Infórmate, Mijin Que más Mijines como están, hoy les traigo un nuevo video, de Zayda, ya tiene nuevo novio Muchos sabrán hace un par de meses atrás, la creadora de contenido apareció en redes sociales con una nueva pareja Desde los inicios de su relación Zayda siempre ha ocultado su noviazgo, mientras que su pareja Dani Delgado siempre ha estado feliz presumiendo a su novia Desde los inicios de su relación el que ha hecho público a las fotos ha sido Dani A pesar de que Zayda mantenía en secreto si veía que estaba en reuniones con los padres de Dani y su familia También se veía a Dani reunirse con la familia de Zayda, todo aparentemente estaba bien en su relación Hace poco fue el cumpleaños de Dani Zayda fue la que le organizó una pequeña fiesta para celebrar a su novio, ahí podemos verles felices y disfrutando juntos Sin embargo al siguiente día de su cumpleaños Zayda ignoraba los comentarios que le hacía Dani en su transmisión en vivo Después de la pequeña reunión que le organizó Zayda a su novio, él siempre estuvo agradecido por los detalles que le ha tenido su pareja Por lo que decidió dar un agradecimiento con el siguiente texto Quiero dar gracias a Dios por permitirme cumplir un año más de vida También agradecer a mis amistades, padres, hermanos y familiares que se tomaron un momento para expresar sus buenos deseos Para mí, agradecer de igual manera a mi enamorada Zayda ZC y su bella familia por hacer de mi cumpleaños una noche maravillosa Gracias amigos de Zayda que hoy por hoy ya hemos formado un bonito lazo de amistad Su novio siempre le ha estado acompañando en cada locura, incluso en sus grabaciones estuvo presente la vez que se fue a acampar en las montañas Pero la última vez que fueron vistos juntos fue hace unos días en la época de Navidad En donde Dani acompañó a su novia a entregar caramelos a los niños de la Amazonía Después de que pasó Navidad Dani fue visto solo y subiendo historias tristes a sus redes sociales Todo indicaba que ya no estaba con su pareja Zayda ya que también mandaba indirectas de despecho Hay personas que cuando terminan una relación empiezan inmediatamente otra Ya te habrás preguntado el por qué Lo general, cuando termina una relación en la mayoría de los casos, el que fue leal se mantiene soltero hasta sanar las heridas que dejaron los daños Mientras que la otra persona entra casi de inmediato en una nueva relación Buscan rápidamente pareja porque no saben estar solos Por parte de Dani se le veía que estaba triste y si le dolió terminar con Zayda ya que estuvo muy enamorado de la campita Sus últimas historias fueron llenos de nostalgia ya que empezó a circular fotos y videos en donde Zayda ya está con una nueva pareja Al ver todo eso Dani se reportó en redes sociales subiendo videos con la siguiente descripción Si, terminamos recién, pero Dios y la vida me enseñaron a perdonar y sanar solo Yo no lleno mis vacíos con nadie Yo con un mojito bien cargado y acompañado de mi familia y una ensalada de camarón estoy feliz y satisfecho Al final concluyó con una frase bien directa para la campita No la odio, porque Díaz es un sentimiento y yo por ella ya no siento nada Mientras Dani pasó triste y sin novia el fin de año Por otro lado Zayda estuvo feliz con sus amigos y amigas Festejó a lo bien y ya empezó a hacer público su nueva relación Es la primera vez que lo hace ya que con Dani siempre lo tuvo oculto Desde hace tiempo siempre hubo alguien que le presumía a Zayda en sus historias Siempre tenía a alguien que estaba feliz de admirarla A pesar de que siempre lo trataba de mejor amigo Hace poco subieron historias más comprometedoras Se los veía juntos y felices Hace unos días Jonathan estuvo de visita en Guelaquiza Quiso despedir el año junto a su nueva parejita Zayda También vio un monigote con la apariencia de Zayda en donde puso Los envidiosos dirán que no avance a llegar a París Pero ya pues aquí me encontré con mi amiga Zayda En París de la Tayork La campita por primera vez subió una historia a su cuenta Al parecer esta vez está muy enamorada ya que puso como descripción Y entonces sentí mariposas en la barriga En la foto se puede ver a Zayda abrazando y dándose un beso con su nuevo novio Al ver el video que estuvo circulando Zayda quiso justificarse con un comentario Puso lo siguiente La gente si es del goce Es mi amigo el de las primeras fotos Piensen lo que deseen y yo seré feliz por mi lado Feliz año Ustedes que opinan acerca de la nueva parejita de Zayda Será que es parte de otra polémica O realmente esta vez si se enamoró Otra persona que se reportó ante el video de la Ir a parejita de Zayda Fue Jean Valverde Le dio like al video Será que está feliz porque terminó su relación con Dani O tal vez esté celoso y dolido ya que la campita No le hizo caso al muñecazo y en vez de tomarle como opción a John Ya tuvo nueva pareja A la final Dani subió una historia donde dijo que todo este suceso Ya quedó como un tema aclarado Desea a todos un feliz año y para todos sus seguidores Dijo que su familia está primero Después de que John se anunciara celoso en las redes sociales También subió historias en donde recién se reportó Ya que estuvo ausente durante el año nuevo Como aviso puso Muñecazos ayer hacen chumar y recién me devuelven el celular A continuación veremos un poco de cómo fue su noche loca Y esta es la razón del por qué se chumó John como siempre bailando al ritmo de la música de pueblo Así recibió su año 2024 después de los toros Hasta los músicos se dieron cuenta de la felicidad Que tenía no solo John Valverde Sino que su grupito estaba muy feliz Después de una noche de traguitos Así es como John se siente llegando a sus bellos páramos En el camino pudo grabar a alguien que estuvo llegando algo tomada y muy amanecida Por último John se siente muy feliz Porque aún sigue utilizando su canción Volvió a mi soltería Todo indica que inició su nuevo año totalmente triunfando Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like Si te gustó el video no olvides suscribirte y activar tu clic